Quiero y cortamo' Quiero y cortamo' Aquí Playa, calor y trago Tengo de to' pa' ti Cuando tú estás en mi barrio Qué rico estamos aquí Playa, calor y trago Tengo de to' pa' ti Cuando tú estás en mi barrio Mi barrio Qué rico estamos aquí Mi barrio Playa, calor y trago Te mando mis saludos desde Canadá Mi gente más corrida viene en la China Para el próximo año voy pa' otra ciudad No sé, no sé Yo traigo este flow viendo dominicano Un tipo de queens con sabor peruano Mi récord, Alfonso Villar Soriano Yo soy un rey So come outside Keep the neighbors up all night With my girl and my boys We just started making noise Oh, it's boom, boom, boom Ella tiene boom, boom, chiqui, boom, boom, boom Es una explosión, mami, con sabor Échale con con cuando tú estás en mi barrio Qué rico estamos aquí Playa, calor y trago Tengo de to' pa' ti Cuando tú estás en mi barrio Qué rico estamos aquí Playa, calor y trago Tengo de to' pa' ti Cuando tú estás en mi barrio Mi barrio Playa, calor y trago Mi barrio Playa, calor y trago Esta noche habrá plomazo Escucha claro Porque los tombos están molestando A todos los muchachos Los de mi barrio No bajes por aquí No bajes todavía, no Guarda con pares Busca la salida Que habrá fuego en la equina Si quieres problemas Aquí los encuentras Este es mi barrio Oh, 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 oh Este es el barrio Oh, 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 oh Playa, calor y trago No te metas en mi barrio Oh, 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 oh No te metas en mi barrio Ese es el barrio 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 Oh, 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 oh Qué rico estamos aquí Playa, calor y trago Tengo de to' pa' ti Cuando tú estás en mi barrio Si tú me oyes Cuando hablo ¿Por qué no respondes? No quiero admitirlo Lo que siento No es lo mismo Yo nunca te di la razón Tirando los problemas Sobre tu balcón Termino el vacilón Entre los dos Antes pasaba los días Llorando por ti Y ahora me voy Yo no puedo controlarte Pero si tú quieres calor Una última vez Ella va a entrar, mi amor Morena, dime a ver Tú sabes que te lo doy 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 Dime la verdad No hay maldad No hay maldad Qué curiosidad El tiempo que pasa conmigo Me dice que somos amigos Si no quieres verme ya Ignórame No me ven incomodar Otra vez que Termino el vacilón Entre los dos Antes pasaba los días Llorando por ti Y ahora me voy Yo no puedo controlarte Pero si tú quieres calor Una última vez Echa pa' atrás, mi amor Morena, dime a ver Tú sabes que te lo doy 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 Y yo nunca imaginé Que al levantarme hoy Pasaría el día con los celos So mami, da replay Echa pa' atrás, mi amor Para que empecemos del comienzo Sí, tú sabes que te lo doy Tú sabes que te lo doy Te lo doy Tú sabes que te lo doy Te lo doy Te lo doy Te lo doy Tú sabes que te lo doy Te lo doy Te lo doy Te lo doy Si, tú sabes que te lo doy Me mortificas Cuando me veo tu cuerpo castigas No tengo prisa Tus caderas son las que dominan Las demás ya saben Que tú estás pa' mí Que tú estás pa' mí So come on over, mami Cause everything's free Oh, ven y prueba algo diferente I'm trying to let you know Que no te vas a arrepentir If you wanna play with me Sé que vas a repetir I'm thinking for love Akurung kukum kukum Akurung kuking Akurung kukum kukum Akurung kuking Turn it up, play it loud Repikame, keep it low Akurung kukum kukum Akurung kuking, king, king I don't know what to do When I see you moving Every little turn you make You know I lose it No hay más nada que pedir Es por ti que soy feliz Otra vez Akurung kukum Llegamos despacio Ese ritmo frío Yo me llevo a otro espacio Oh, my God I'm not drunk enough This is way too much Got me tripping, yeah Akurung kukum kukum Akurung kuking Akurung kukum kukum Akurung kukum Turn it up, play it loud Repikame, keep it low Akurung kukum kukum 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 Gracias por ver el video.